Vamos a ver la foto que nos estuvieron enviando. A ver, a ver, a ver. Dos chifas que vamos a elegir acá, hacer un consenso para llevarse vales de supermercado. Arrancamos ya. Ay, qué lindo. Este está muy variado. Me encanta porque tiene una variedad y tiene los nenes así todo preparaditos. Qué lindo. Y Geruti son ellos. Ellos hicieron, qué lindo, qué lindo. Participando ya los chicos, qué pinta. Y con la hoja de banana. Claro, le da un toquecito diferente también. Ahí está. T, G, R. Espera. O, 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 Ñ, T, G, R. Bueno, evidentemente habrán sido C. Las iniciales. Las iniciales de alguien. Te odio, no sé qué. T, G, R. La Ñ allá arriba me encantó. Ok, siguiente imagen, Chico, por favor. Esa chifa está medio rara. O como Ñ. Ay, no. Patricia, te vimos. O, ¿y dónde te crees? ¿Qué están los chicos? Ay, mi vidis. Amor. Con todo haciendo la chifa. Emma estuvo haciendo chifa. Yo ni la de mi nariz no saco. Tenemos los datos de los chicos. A ver qué más tenemos. Los datos también para poder... A ver, más fotos. Mostra de las fotos, César. César. ¿Quién está el director? Ahí está, en pleno proceso. Muy bien. A todos. Chifa mantuví, parece. ¿Será que sí? Parece que sí. La masa es un poco diferente. La masa es diferente. Con las manos en la mano. Ahí está. Ahí está. Mira, Pati, tu pedido. Ahí está. Ahí ya te la mandó. Estoy segura que el tema no más es, ¿será que fue una chifa comprada o una chifa hecha con sus propias manos? Estoy segura que se levantó temprano a hacer esta chifa. Claro, puede ser. Ponele. Ponele. Espera, ponele. A ver. Ay, mi vidis. Chipita. Bueno, ese entra en la teoria chipita como para al día siguiente poner en el cocido. Claro, la chifa piru. Con la familia. Estas son cosas que nos unen también. L y A. Ay, qué lindo. Qué romántico. Esto es amor. ¿Quién le come primero a quién es la chifa? Este es dos meses de noviazgo y ya, sí. Ah, no, ya te digo. De romanticismo. L y A. No, así es nuestras iniciones en la chifa. Las pruebas de amores. Subí a tus redes sociales. Y caca no, mamá. Y subí después a tus redes sociales y me etiquetás. Claro. A ver, hay otra imagen más. Ah, no falta. Ahí está. Chifa ya va. Rica la chifa. Ah, no, ahí falta. La chifa del cheto. Siempre. ¿Por qué la chifa del cheto? La chifa del cheto. Basta, no te aguanto. Este no es de deita, la chifa, por si acaso. Ah, mira que mucha chifa. ¿Verdad qué rico? Sí, está, qué lindo es. Ese ambiente, ese ambiente y ese lugar especial para que la chifa sea riquísima. Porque seguro... Ay, mira, mira. Ay, me encanta, me encanta. Directamente. Yo quiero una bandera. Verá que sí, entra todito. Te lo pido, por favor. Mira qué delicia. La EUDO con los dedos así. Ay, yo te la lave. Acá con mi chifa. Es satisfizo ya de tanta. Canta porque están haciendo al aire libre. Quiere decir que el tatacuá está cerca. ¿Verdad? ¿Se da guardia? Es una pinta con las manos en la masa, las chicas. Una chiquita armada en el medio. Ahí está lo que salió del horno. Ay, mira, con estrellitas y con dibujitos. ¿Viste este dibujito? Este es el clásico dibujito que se hace con el cuchillo. No, 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 es que la domines tanto con los diseños y la forma, entonces agarras el cuchillo y... No, pero esa tenía algunos diseños. Ay, querido, mira la yacaré. Necesito hacer un trabajo de investigación. El señor de atrás lo que te dio. Un trabajo de campo para saber por qué siempre se hace chifa de yacaré. Buena pregunta, Cassandra. Si alguien sabe, por favor, nos avisa. Oscar, ¿no tenés alguna idea? No, digo, para mí que algo tradicional te van a probar, el tema yacaré, ¿o no? Ay, mira, qué lindo. No, dígame. Ya nace a tu casa. No, no, no sé, digo. A menos que sea de itá. Numeral. Ay, tú. Ah, mirá un poco acá. Qué muchísimo. Festival de chifa. Me encanta. Y también esto. Esto sí ya entiendo un poquitito. El pajarito. Claro, el chifa con pajarito. La palomita. ¿El pajarito o la paloma? La palomita. Para las criaturas, eso era siempre. Mira, qué lindo. Ay, mira, todo con colar. Bien vestido, con su lina. Mira, no, no, impecable. Ahí está otro niño también ayudando con la chifa. Qué tierno. Ahí están las chicas también. El pírex ahí que nos falta. Alexander. Las hojas de banana. Y, viste, de vuelta la técnica del cuchillo por la chifa. Ahí, mira, esto es en pleno proceso. Ay, mira qué lindo. Ahí justo me estaban viendo. Me encanta. Son de Coronel Oviedo, están formando. Estamos de fondo. Saludos para Oviedo, mi vida. Viste el pedido, Pati. Viste cómo ella cumplió. Esta también es otra forma clásica, que parece así, la chifa tronco. Sí, tronquito. Chifa tronco, sí, con la hoja de banana que no puede faltar. Sí o sí. A ver, ¿no viste? Acá está la gracia. Qué chuchi. Argolla, tipo pan, tronco. Hay un pollo acá que parece medio onda polla, les pido. Este tiene que ser yacaré otra vez. No, pero sí, sí, yacaré. Ay, mi vida. La eudo. Para la criatura. La eudo. Ya se adelanta. Mira, mira, por favor. Vamos a adelantar el que tiene. Las zapatillas con eso. ¿Qué te pasa? Es casada. Con su reloj de unicornio. Mira este, eh. Es para la variedad acá. Esto es un arte, miren lo que es. Tiene detalles y todo. Hay todo, tío. No es presionante. Esto parece ser una paloma con los huevitos. Ahí se puede ver esto cuando sale del horno. A ver cómo tiene la forma. Como un nidito. Necesito ver. ¿Hay más fotos? Ahí está. ¡Ay, ay, ay! Así a mí me gusta, medio así. A bulto la chica. Mira el sapo ahí atrás. El sapo ahí atrás. Ellos son de Caguas, súper fuerte, pido. Especial atención a las palanganas. La sapas. Tiene de chipas. ¿La palangana? La palangana. La palangana. Número a la palangana. ¡Ay, mi vida! ¡Qué lindo! Tiene de la bandeja. Le amo, le amo. A ver, otra foto. ¡Ay, qué es esto! ¡Ah, no! ¿Qué es esto? El tiktoker, sí, señor. ¡Es Ceci! No, no te puedo dejar. Ahí abajo. Cerramos todo. Ya te digo, la tiktoker número uno. Bueno, la que ven en pantalla, nuestra compañera acá del canal, Ceci. Quiero saber si la... ¿La tiktoker número uno? ¡Sí! ¿Alguna chipa trajiste, Ceci? ¿La chipa o no? ¿Queremos ver un tiktok con tu chipa? Un tiktok, por favor. Por favor, el perrito. ¿Le digan a ver al perrito debajo de la mesa? ¡Ay, mira qué mucha chipa! Tiene muchos parientes. Bueno, la doña también. Pero este, para repartir a todo el barrio. Te juro que sí. Mira la criatura. Porque normalmente antes hacía así, esta cantidad de chipa para recibir visitas y darle el souvenir, ¿verdad? Así, la sorpresita. ¡Suscríbete al canal!